¿Quién diría que después de mi entorno a los que han estado desde el principio, gracias? Gracias también a los que se han ido sumando y a los que nos acaban de descubrir, bienvenidos. Estamos bienvenidos y sabemos que son el mejor público y no nos cansamos de darles las gracias porque ustedes nos dan la oportunidad de ser nosotros, de experimentar, de hacer las cosas como nosotros queremos y nunca tenemos que voltear para ver qué es lo que está de moda. Y a pesar de esto, ustedes siempre están ahí y nosotros siempre podemos contar con ustedes. Y eso a todos nosotros nos hace únicos. Gracias por siempre estar y qué bonito es coincidir con todos ustedes de nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!